hola chicos chicas amigos y amigas del canal de cromo cole hoy os traigo la colección completa de star wars one de los stickers de la empresa tops que ya habíamos visto lo que es la colección de trading card y ahora pues vamos a ver lo que es la colección de pegatinas que yo la recomiendo porque me gusta bastante igual que la del despertar de la fuerza y empezamos aquí en esta primera página con dinero show la personaje principal y vemos que es un cromo especial brillante y luego hay imágenes de personajes de la película y bueno vamos viendo imperio galáctico aquí las imágenes bien un dibujo de dar vader aquí un cromo especial también de dar vader que eran estos cuadrados metalizados los stone tropper luego otro de los personajes de la película que es el director krennic desde el malvado de esta de esta película y como podéis ver pues aquí otro cromo especial formato metalizado y normalmente pues tenía aquí tenemos otro llenar sólo que os dijo la personaje principal de la película y protagonista y distintas imágenes de la película comentaron pues que el tamaño de estos con cromos no era demasiado grande pero lo que es en el álbum quedan bastante bien como podéis ver pues tiene bastantes imágenes aquí otro personaje que es casi anandor un cromo especial como veis y luego aquí cromo metalizado también especial y más imágenes de la película y lo que os digo el álbum en sí está muy trabajado con muchas imágenes aquí soldados de la muerte y también son personajes nuevos de esta película de ruban aquí no se ve muy bien pero bueno nosotros mentalizado de los soldados de la muerte aquí también nos nos hace comentarios sobre los distintos personajes estos son los personajes de la alianza rebelde imágenes también de la película y lo que os digo pues es una colección muy recomendable todavía creo que estáis a tiempo de poderla completar y es un mamá jefa rebelde y el almirante rados y es una colección bastante fácil de completar como podéis ver en los vídeos que he hecho de esta colección por comprando una caja es tenemos casi todos los cromos y vehículos imperiales atacante está ahí no todo el caza y especial el cromo y un destructor imperial aunque lo llama destructor estelar con caja talla y arriba y lo que os digo es una colección muy buena y bastante fácil de completar asequible siempre sabéis que las colecciones de de star wars pues luego son muy codiciadas en el tiempo próximamente os subiré al canal bueno aquí se nos ha quitado la grapa pues se nos ha estropeado esta grapa no lo sabía hay que tener bastante cuidado para que no se nos estropea de arriba este es k2s o 0 s 0 el droide de la película guerreros rebeldes en vez que ten cuidado no sabía yo que se me había roto esa grapa o esta hoja aquí abajo le pondré luego bueno si no lo dejaré así para no estropearlo en vez de poner un pelo soldados de costa los tenemos por aquí que también son personajes nuevos de esta película este es chirruiz pingüí es el personaje ciego uno de los que más me gusta a mí de la película aquí tenemos el especial y el otro personaje veis malvus muy conocido por todos los que hayan hecho la colección de trading card ya que la edición limitada de este personaje pues ha sido bastante difícil de conseguir y tenemos aquí soldados soldados de asalto imperiales más imágenes de la película de estos stormtroopers las imágenes de la playa es tan genial como pueden ser estas aquí un cromo especial y vamos a ver naves rebeldes como el aquel wind o a la x que la llama por aquí el ala u que es este de aquí y bueno aquí vemos pilotos los dos rebeldes y el ala u que es este de aquí el caza ala u la estrella de la muerte si no habéis visto la película la recomiendo y aquí dar vader como no el más lo malísimo del lado oscuro este es body rock tampoco sale demasiado en la película pero bueno aquí les dedica una página y guerreros rebeldes como puede ser vista que éste sí otro de los personajes de esta película el moro que yo creo que es este de aquí y luego este que tenía un nombre muy curioso no sé que a dos tubos o algo así bueno pues aquí lo tenemos este pago y aquí estaría sau guerrera otro personaje mítico de esta película y como veis pues tengo aquí en la parte de atrás dos sobres nuevos sin abrir de esta colección que los conservo los dos formatos que había porque me gusta también en las de sticker pues guardar lo que son un sobre vacío no sea un sobre sin abrir de la colección y aquí terminaríamos lo que es mi colección de star word one de tops de sticker que la tenemos ya completa bueno chicos espero que paséis un buen fin de semana y nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos ah 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 ¡Gracias!